Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Los negocios en Fórmula Noticias, fin de semana. Ya estamos de vuelta, las nueve con treinta minutos. Mau, pues estamos aquí. ¿Qué tienes frío o qué, Mau? ¿Andas muy abrigadito hoy? Bueno, amaneció fresquezón, como dirían allá en el rancho, mi queridísimo amigo. Amaneció sereno el día. Oye, Mau, pues tú lo dijiste y lo dijiste de manera muy clara previo a las elecciones, que pues nos íbamos a amanecer el lunes 7 con los mismos problemas, con los mismos retos, bajo el mismo sol, con el mismo viento y siendo todos mexicanos, pues bajo el mismo techo. Así que no nos queda de otra que trabajar. Así es, y mira, el efecto electoral, y yo también diría el efecto Kamala Harris, aunque ya de cariño le voy a decir la Karnala Harris, la verdad que me agarra bien esta comuna. El efecto de la Karnala Harris es que inmediatamente, despuésito, la primera reunión que no se había dado desde hace tiempo del Consejo Mexicano de Negocios en Palacio Nacional. Obvio, ya se han hecho alrededor de siete desde que empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y palabras van, palabras vienen, promesas de inversión. Yo las que he contabilizado, todas sumarían alrededor de casi 800 mil millones de pesos, de las cuales realmente hemos visto muy pocas. Entonces, digamos que retrocedimos, rebobinamos un poquito la historia, y estamos más o menos, o más o menos así aparentó, que estábamos al inicio de este gobierno. Es decir, otra vez, buenas promesas, buenos propósitos, la promesa presidencial de que no habrá nuevos impuestos, la petición empresarial que lo único que quieren es trabajar, lo cual pone un acento positivo después de las elecciones del 6 de junio. Hay gente que está muy molesta de uno y de otro bando. Sin embargo, lo interesante es lo que tú dices, amigos, que los retos están ahí, y la cosa es aterrizar esta agenda en cuestiones muy concretas. Por eso me preocupó, por un lado, que previo a esta reunión con los empresarios, el presidente López Obrador dijera que otra vez se va a meter a fondo con la ley eléctrica, que va a intentar mandar una reforma incluso constitucional, aunque se la reboten, con el único y exclusivo objetivo de restituir el monopolio eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad, que dicho sea de paso, mi estimado amigo, a ti y a tu público, no tiene los recursos, ni para la generación de energía que se requiere urgentemente, ni para la modernización de las redes de transmisión, que, mira, ya la mitad de ellas tiene hasta 35, 40 años de operación, y pues nada más les han dado manitas de gato, ¿eh? O sea, tenemos ya enfrente un problemón de suministro y de continuidad de energía eléctrica, y eso le afecta a todas las actividades, desde servicios, a la agricultura, a la manufactura, a todos. Así que, bueno, no fue precisamente el mejor de los mensajes, pero bueno, ahí se sentaron. El efecto carnal, ¿sabes dónde sí empezó a tener una serie de eventos muy positivos, mi estimado amigo? ¿En la reunión? ¿La reunión de empresarios? Sí, pero también en el primer, bueno, no, es el cuarto encuentro virtual que tiene el secretario Villalobos, Víctor Villalobos de SADER, con su contraparte en Estados Unidos, que es el señor Tom Bilsack, y abordaron cuatro temas muy importantes, entre ellos el tomate mexicano, el asunto de la papa norteamericana y las condiciones en las que debe entrar con protección fitosanitaria. En el caso del tomate es quitar una barrera no arancelaria que intentó poner el gobierno de Donald Trump. Eso en eso se está trabajando. El asunto del maíz transgénico, que para los productores del medio oeste norteamericano es bien preocupante que México se les vaya a cerrar el paso dentro de unos años. también se abordó, ¿sabes qué? Y esta es una buena noticia, la posibilidad ya de promociones de inversión estadounidense para empacar carne en el noreste mexicano. Ya no solamente exportar ganado en pie, sino que aquí directamente se procesa la carne y se vaya empacada en cortes, lo cual favorece ya la integración de la cadena productiva. Algo más que el Departamento de Estado, dos elementos que pronunció el Departamento de Estado con un estilo muy diferente de comunicar a lo que se comunica en nuestro país, menciona acerca de la importancia de desarrollar la zona agrícola industrial del sureste mexicano, en Chiapas. Particularmente hace énfasis en los productos tropicales y en el desarrollo portuario. Y allá hay un proyecto en el que está metiéndose uno de los grandes operadores portuarios de México, que es el Grupo CICE, que encabeza, dirige el señor Edgar López, junto con un fondo de inversión internacional que es Caxo Group, y los cuales empiezan a hacer un trabajo muy interesante para impulsar la producción de frutos tropicales. Y tiene como meta esto generar, pues ahora sí, un auténtico dique de retención de migrantes que en vez de que se quieran ir a los Estados Unidos, se queden a trabajar ahí en el sureste mexicano. Bueno, pues qué bien, qué buena noticia eso que dices. Son buenas noticias, o sea, realmente si hay una intención del gobierno de Joe Biden de tratar de componer lo que se pueda componer, de establecer su agenda política muy claramente, a favor de la libertad de expresión, a favor del trabajo de las ONGs, a favor de la libertad de expresión, lo cual es muy positivo. Pero por el otro lado también, fíjate, la FAA nos enteramos, le está ayudando a la autoridad mexicana para que recupere lo más pronto posible la calidad número uno, el regreso a esta calificación que perdimos por falta de atención a las recomendaciones de seguridad por parte del administrador aéreo en nuestro país, y están metiéndose a fondo, y todavía están definiendo hasta dónde nos van a impedir vuelos, pero al parecer la propia FAA está diciendo, a ver, vamos a darles chance, no nos vamos a manchar poniéndoles el nivel de pandemia de números de vuelo, a ver si se los promediamos, ahora sí, a niveles prepandemia, para que puedan recuperarse y no extrangular a nuestro socio comercial. Son buenas noticias, Jaime, ese es el efecto carnal a Harris, ¿eh? Qué bien, Mau, qué bien, la verdad. Oye, Mau, rápidamente, la reunión de empresarios, ¿cómo la viste? Y los cambios en Hacienda y Banco de México, la propuesta. La reunión positiva, repito, palabras van, palabras vienen, ahora sí que palabras son promesas, los hechos son los que son realmente amores, vamos a ver, hay un anuncio que se va a hacer en los próximos días, que es el regreso de la inversión pública a obras de infraestructura, 40 mil millones de pesos, lo cual viene a reactivar nuevamente el trabajo de las constructoras, y eso puede ser importante. Los cambios en Hacienda, mira, pues realmente no muy diferente de lo que ha sucedido con otros presidentes que escogen a su secretario de Hacienda para que vaya a dirigir Banco Central, yo creo que el señor Arturo Herrera es lo suficientemente serio y consistente como para salvaguardar, luchar por salvaguardar la autonomía del Banco Central, no va a sacar remanentes de donde no puede haber remanentes, no le va a echar mano a las reservas, sabe que eso es terrible, o a la maquinita de hacer dinero a través del crédito interbancario, y pues Rogelio Ramírez de la O pues es un personaje que pues no requiere vejigas para flotar, él solito tiene sus medios de vida y su capacidad intelectual, una vez batió al presidente López Obrador para ser el secretario de Hacienda, el margen de autonomía que puede tener Rogelio Ramírez de la O para ejercer este campo, lo vamos a ver en torno a cómo va a constituir su círculo cercano, es decir, si mantiene a los mismos secretarios o al SAT, o en el SAT. Oye, y que no haya, que no tenga experiencia en el servicio público. Ese sí puede ser un, un este, puede ser un taponcito muy fuerte, porque trabajar en la administración pública es muy complicado, amigo, hay una serie de tramitologías espantosas hasta para pedir un lápiz en el escritorio, vamos a ver cómo aguanta eso, de veras, es horrible. Sí, 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 es que eso es lo que uno no conoce cuando está en la burocracia, nunca hemos estado, pero nos platican, personas que tenemos y conocemos, si es un, todo un tema, ¿no? Firmar un documento, saber qué estás firmando, vaya, con todo este tema de la función pública y de todas estas grandes lupas que se ha hecho, porque el indio no era así, lo hicieron, la burra no era arisca, la hicieron, el tema de que, pues, hay que tener muchos filtros para las cuestiones de corrupción y todo ello, hay que tener mucho cuidado ante esta situación y el servicio público, pues, se hace mucho más difícil de llevarlo a cabo con tantas diques y tantas cuestiones que tienes ahí, ¿no?, para llevar a cabo bien el uso de los dineros públicos. Requieres un Sherpa, va a requerir un Sherpa el señor Ramírez de la O, para poderse guiar de manera correcta y no salirse de estos estrechos anamiajes de la burocracia hacendaria, mi estimado amigo. Pues, Mau, te abrazo, te deseo un excelente fin de semana, cuídate mucho y pues a seguir trabajando, mi Mau, no hay de otra. Pues sí, este es el mismo país, es el mismo techo. Gracias, Mau, te abrazo, cuídate mucho. Nos vemos. Hasta pronto, es Mauricio Flores. Y antes de...